Llegar el sentimiento con sus dos pupilas se deduce que es real Si no quieres decir nada dame un beso hoy No me sueltes nunca más Me siento duelo mal Porque siento que te amo La distancia no hace el beso Si contigo estoy mejor No hace falta buscar más pasión De la que me dio tu olor no Es que tu cuesta me desarma No otorgas la calma y paz como las almas Finalmente te encontré, dos besos y el cafoné Me enamoré de tu alma Me enamoré de tu alma Dos besos y el cafoné Me enamoré de tu alma Me enamoré de tu alma ¡Ey!